y hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no están suscritos los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo un smoothie de raspberry que está genial sinceramente se los recomiendo aquí lo tienen bueno amigos y como saben esto es un smoothie o licuado como gusten decirles antioxidantes y los antioxidantes son súper buenos para nuestra salud ok así que amigos se los recomiendo está súper refrescante especialmente para estos próximos calores que vienen pueden ver está genial estaré usando dos bananas un vaso de yogur aproximadamente el zumo de cuatro naranjas ya yo las tengo que exprimirá estaremos usando 6 onzas de raspberry y por supuesto un poquito de hielo pues mezclemos a ver qué tal y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es divino, realmente se los recomiendo, está súper refrescante y me encantó. Esa combinación entre el jugo de naranja y el raspberry con el yogur está genial. Así que amigos, se los recomiendo. Gracias por ver el video.